DOMINANTO LAS FIGURES LAS FIGURES LAS FIGURES LAS FIGURES LAS FIGURES El, sabroso Y a ti te va a encantar El, me gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta El, que rico el, sabroso El, que a ti te va a encantar Papi, papi, papi chulo Arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Vamos desde arriba de nuevo Papi, papi, papi chulo Todo con las manos al cielo Papi, papi, papi chulo Dominando las Pioneer